La colombiana Sofía Vergara acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood después de convertirse en una de las latinas más importantes de la industria del cine y la televisión actual. Muchísimas gracias a todos mis fans por estar aquí. Qué belleza a mis fans nuevos, americanos, a mis fans latinos de hace 25 años. Gracias. Lo único que les puedo decir es que siempre recuerden que trabajando mucho, sin descansar y respetándose uno mismo y respetando a los demás, se pueden lograr cosas que uno nunca se soñó. Gracias a todos mis fans por estar aquí y un beso a Colombia y a todos los colombianos que están aquí. Gracias por venir. Vergara comenzó su carrera hace más de 20 años en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma y hemos podido verla en películas como Los Amos de Dogtown y Cuatro Hermanos, pero no fue sino hasta la exitosa serie de televisión Modern Family que la originaria de Barranquilla logró establecerse como una actriz perfecta para las películas de comedia como Dos Locas en Fuga y Chef, la receta de la felicidad, gracias a su gracioso acento, entre otros atractivos atributos. Una de las películas mejor recibidas por la crítica en 2014 fue la historia de venganza y violencia protagonizada por Keanu Reeves Sin Control dirigida por Chad Stahelsky con las actuaciones de Willem Dafoe y Michael Nickvist, por lo que no es ninguna sorpresa que Lionsgate haya dado a conocer que se encuentran trabajando oficialmente en una secuela protagonizada nuevamente por Keanu y con Stahelsky de regreso a la cabeza. La película se encuentra actualmente en preproducción, pero la compañía productora ya tiene planes para una trilogía completa del personaje. Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm, dio a conocer recientemente que la ahora división de The Walt Disney Company ya tiene un proyecto preparado para una quinta entrega en la saga de Indiana Jones, lo que aunándose a los recientes rumores que aseguraban a Chris Pratt como el nuevo Henry Jones Jr., bien podría ser indicio de que veremos pronto un reboot del arqueólogo más famoso de la historia. Kennedy asegura que ya están en pláticas con el mítico director Steven Spielberg para que regrese a la silla del director con o sin Harrison Ford en el papel protagónico. Este pasado 9 de mayo se llevó a cabo la premiere de Tomorrowland en Downtown Disney, situado en Anaheim, California, con la asistencia del director Brad Bird y los protagonistas del film George Clooney, Britt Robertson y Keegan-Michael Key. Bueno, Damon Lindelof and I, who wrote the film together and produced it, were wondering, kind of, we used to have this very bright vision of the future and why did it change? And it seems to me that, you know, optimism can almost be a rebellious act. So, it's in that spirit. Well, it's funny, you know, I haven't been here in a long, long time, so I'm excited to actually, we get to go ride some rides later, too. And I brought my niece Mia around, so we're going to have a really fun time. This is a, it's the right place for a film like this, too. It's a very optimistic film and one of the most optimistic places in the world, so. You know, the great thing about this movie is there's so many different elements to it. It's an action, it's an adventure, it really is like a ride. And the sound and the visual is just like such an experience. So, for an audience, you really want to go out to the movies to see it because it just, it makes it come alive so much more. Every scene, really. I just think it's an amazing experience to be able to have the theme park be the theme of the themed movie, you know, and I think the treatment of how they did this, I can't wait for people to see it because it's genius how they've decided to make that work. Because people have said to me in the past, like, how are they going to make Tomorrowland in a movie? I'm like, go see it. Just go see it. And you'll see, it's really, really fantastic. Tomorrowland cuenta la historia de un adolescente y un inventor que se embarcan en una aventura que trascenderá el tiempo y el espacio. All the people, why me? He thinks you can fix the future. Hang on. You wanted to see Tomorrowland. Here it comes.